El Consejo Distrital 21 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero validó la elección del 2 de junio para ayuntamiento y entregó la constancia de mayoría a Juan Andrés Vega Carranza como presidente municipal electo de Taxco. Fue la consejera presidenta del instituto en el Distrito 21, Rosa Sotelo Virto, quien dio lectura al acta de entrega. Por este cuerpo colegiado en que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección de presidencia municipal en el ayuntamiento de Taxco de Larcón Guerrero, así como la elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en las partes conducentes, expide la presente constancia por la que la ciudadanía del municipio eligió al titular de la presidencia municipal de Taxco de Larcón Guerrero por el partido político Morena. Presidente propietario Juan Andrés Vega Carranza, presidente suplente Jorge Domínguez Salgado, Sindicatura Propietaria, Viviana Rodríguez Burgos. Luego simpatizantes de Morena realizaron una caminata por la calle principal hasta el centro de la ciudad acompañando al nuevo alcalde electo de este municipio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. 過去 al enhance, cele del 5-7 Desde 1987, sealed climate de вариancias iniciales entradas con la ciudadarius en el lugar deosi описano el partenvia del ferval del mat deficialismo, pero el neno de rec楚 de la ciudad debatía judicial de la ciudad limpegación de la ciudad ариapa, es la misma que la ciudad subtóde de